Yo era un hombre de buena posición y ahora soy un pobre refugiado que no tiene más que estos andrajos que ponerse. Y todo porque a Craso se le ocurrió un día hacer una excursión a Capua con un par de ninfas caprichosas y estúpidas. Pero mira, esta es tardía. Seguro que cuando haya crecido será bella, la más hermosa de todas. Estoy mayor, Gandalf. Sé que no lo aparento, pero empiezo a sentirlo en mi corazón. Me siento frágil. Disperso como mantequilla untada sobre demasiado pan. Necesito vacaciones. Unas buenas vacaciones. Y no espero volver. Sugarijita, escucha. Si alguna vez no puedes resistir algo y flaquean tus fuerzas, el mejor remedio del mundo es un trago de whisky. Osgo, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Escucha, estúpido. Si ellos se meten por la selva, yo no puedo hacer nada. Yo tengo un coche, no soy tartán. He estado en todas las malditas aldeas en un radio de 300 kilómetros. Tenías que haber visto el río que he tenido que cruzar esta mañana. Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. Eso es. Les ayuda a confiar en mí. He asistido al nacimiento de todas las criaturas que hay en esta isla. Es una lástima que nuestros caminos no se hayan cruzado antes Obi-Wan. Qui-Gon siempre decía excelencias de ti. Es una lástima que no esté vivo. Me sería de gran ayuda. No, no lo hice. ¿De veras? Me quedé sin gasolina. Tuve un pinchazo. No tenía dinero para tomar un taxi. Mi traje no llegó a tiempo de la tintorería. Un viejo amigo vino a visitarme. Alguien robó mi coche. Hubo un terremoto. Una epidemia. Una inundación. No fue culpa mía. Te lo juro por el amor de Dios. Que los reyes necesitan de sus súbditos. Tanto como sus súbditos necesitan de sus reyes. Una idea peligrosa. Tu padre era un filósofo. Tenía un modo de hablar que te llegaba a los oídos y al corazón. Que no me oyes. La razón de que no me oigas es que estáis haciendo fuego de mortero en ese lado. Y los pepinos nos caen aquí, en el nuestro. No, aquí no están los boches. Estamos nosotros. Tus bombas están lloviendo sobre nuestras cabezas, Mulligan. No, no, no. No me interesa el combate cuerpo a cuerpo. Esa misma noche llegará un paquete para mí. Un maletín negro de tamaño estándar. Cuyo contenido es muy valioso para mí. Disculpa, señor. ¿Has visto a un mancebo correr tras un caballo sudoroso? Llevaba agradecido a tu generosidad, señor. Perdón, señora. Un joven con una inquieta yegua, por casualidad, los as... Muy amable, señora. Señor, ¿podrías...? Gracias humildemente, señor. En el momento que te vi, ya estaba orgulloso de ti. Y era tal mi orgullo que llegó a cegarme. Era tal el amor que te tenía que no vi en que te convertías. ¿En qué... te estabas convirtiendo?